Yo vengo delante de ti, Señor, en este momento. Señor, yo he estudiado, he escudriñado tu palabra. Hay muchos pensamientos en mi mente. Te ruego, Señor, que seas tú el que lo ordenes y que yo pueda poder expresarme de tal manera que traiga claridad y sobre todas las cosas produzca en nosotros convicción de lo que hacemos. Que no seamos un pueblo llevado por cualquier palabra que nos digan, sino un pueblo que sea entendido qué es lo que está haciendo, para que no fluctuemos, para que siempre tengamos a Cristo por delante. Padre, gracias. Dirígeme tú en todo lo que yo haga hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, como les dije, Dios me dio una palabra. No sé por qué Dios a mí me da temas que yo tengo que meterme bien a estudiarlo, porque a veces se habla, se dice, se predica, pero como que no se llega todavía a ese lugar. Entonces, cuando yo me meto en esos sitios, entonces yo digo, Señor, guíame, no venga que yo diga algo y parezca que estoy contradiciendo algo. No, todo va alineado, pero tenemos que entender. Amén. Bien, la palabra que Dios me ha dado a mí, mis hermanos, está en Juan. Juan, capítulo 4, del 23 al 24. Esto es cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Él se encuentra con la samaritana. Yo estaba leyendo y de un momento paso por ahí y lo he leído muchas veces, pero cuando Dios quiere enseñar algo, Él pone atención. Y como dice la Biblia, en el corazón del hombre, en la mente del hombre hay muchos pensamientos, pero el de Dios permanece. Yo no pensaba que iba a hablar de eso, pero ese es el que Dios quiere. Y se ha quedado ahí, pues, yo quiero leerlo. ¿Lo tienen ya todos? Estoy leyendo Juan 4, 23 al 24. Dice más, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, o sea, el Padre está ocupado en eso. Tales adoradores, o sea, los que lo adoran en espíritu y en verdad. Busca, dice, Él los busca que lo adoren. Y dice el 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, lo que a mí me llamó la atención aquí, cuando yo leí esto fue. Yo dije, pero ven acá, yo me ubiqué en el tiempo de Jesús. Acuérdense que Jesús ejerció su ministerio bajo la ley. Yo he llegado a pensar también incluso los evangelios que tenemos. Y decimos, vamos a ver la gracia y empezamos con los evangelios. Yo diría que los evangelios son los últimos libros que se escribieron al final del periodo de la ley. Del pacto viejo. Porque Jesús estaba vivo, estaba actuando, estaba caminando, pero el primero que cumplía la ley era Él. Él cumplía la ley para que se cumpla toda justicia. Jesús estaba anunciando lo que había de venir después que Él muriera. Nos ubicamos ahí. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, wow. Entonces, quiere decir que desde Adán hasta Jesús, nadie adoraba a Dios en el espíritu. No había, o sea, Dios no recibía esa adoración. Porque dice que Él buscaba adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. Y a mí me llamó la atención esto. Yo dije, yo voy a investigar y es así. Nosotros somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Que podemos adorar en espíritu. Pero todo detrás de eso, es como esto acá, lo vemos. Pero detrás de eso hay habitaciones, hay un montón de cosas por ahí. Así mismo pasa. Decimos, adoramos en espíritu, pero tenemos que saber por qué adoramos en espíritu. ¿Qué diferencia hay entre lo que se hicieron desde Adán hasta Jesús? Y como yo le decía a alguien, usted pensará, wow, ahí está Noé, ahí está Abraham, ahí está Samuel, ahí están todos los profetas. Y ustedes verán que yo tengo razón. Porque para adorar en espíritu y en verdad había que nacer de nuevo. Y ninguno de ellos nacieron de nuevo. Ninguno. Jesús estaba anunciando algo que venía. Y él dice, y el Padre quiere y se ocupa de que esos adoradores vengan. Entonces el Señor cuando me tocó, me puso así, léete el contexto de cuando Jesús se encontró con la samaritana. Me di cuenta en el trasfondo de que también Jesús se le estaba hablando de lo mismo. Que había que nacer de nuevo. Y yo quiero que ustedes me acompañen. Yo lo voy a ir leyendo, van ahí mirando. Y conforme Dios me vaya dando, yo lo voy dando a ustedes. De esa manera lo llevo de la mano. Para que no nos perdamos en el camino. Y así como Dios me ministró a mí, también le ministre a usted. No vamos a decir, ah, yo oí eso, cuidado con eso. La repetición es la madre de la enseñanza. Amén. Entonces, si vamos al capítulo 4 de Juan, vemos a Jesús que dice aquí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que los de Juan. Dice que Él decidió moverse de Judea a Galilea. ¿Ok? Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria porque Samaria le quedaba en el camino. Si no, Él tenía que dar una huerta por el río Jordán. Y Él atravesó Samaria. Y sabemos que en Dios, nada de casualidad. Y llegó a Samaria. Llegó al lugar donde estaba el pozo de Jacob. Ese pozo lo usaban los samaritanos. Sabemos que los samaritanos, si mal no recuerdo, fueron aquellos, aquellas personas que cuando Israel lo llevaron esclavizado, trajeron gente de otro sitio y lo pusieron en Jerusalén y ahí. Y esa gente se mezclaron con los judíos que vivían ahí. Y esos eran los samaritanos. Y sabemos que ellos no se llevaban. Ellos no se llevaban. Jesús llega a ese lugar, a donde está el pozo de Jacob, que era en el monte Jericín. Ese monte Jericín era muy especial. Porque ese monte era el monte que cuando Israel salió de Egipto. Ustedes saben que salió de Egipto. Moisés mandó a poner un grupo en el monte Ebal y otro en el monte Jericín. Y en el monte Jericín se proclamaban las bendiciones y en Ebal las maldiciones y no cumplían con lo que se decía en el monte Jericín. Entonces, él llega junto al pozo y dice que estaba cansado. Y él se sienta. Esta mujer viene, yo estuve estudiando, esta mujer parecía ser que era de la vida alegre. Y dicen, según yo estuve estudiando, que ella fue a las doce del día, o sea la hora sexta, a buscar agua porque era la hora donde hacía más calor y así ella no se encontraba con nadie. Fíjate que Jesús llegó al pozo y Jesús no dice que se encontró con nadie. Él llegó ahí, después ella apareció y vino a buscar el agua. Y Jesús, lo primero que le dice a ella es, dame de beber. Dame de beber. Digo yo que sería para provocarla y yo digo que nosotros como cristianos evangelistas debemos usar las tácticas que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque si a lo mejor hubiese estado sembrando, él le habla de la semilla, le habla de la tierra. Pero él le dijo, dame de beber. Porque ella venía a buscar agua. Y ella ve que era judío y le dice, pero como tú siendo judío me pides agua a mí. Cuando los judíos ni siquiera en público hablaban con las mujeres. Y sin embargo él se quedó ahí, dice que los discípulos fueron al pueblecito a comprar algo y él se quedó descansando ahí. Y se ponen en el tema a conversar ellos. Le dice él, dame de beber. En el versículo 4, 4, 9, dice, yo tengo aquí, los judíos no se trataban con ellos. Y eso era una gran realidad. Para ellos un samaritano, un gentil, era como un perrillo. Sin embargo Jesús se detuvo con ella. Ella le dijo, me pides tu agua a mí. Y él le dijo, si tú supieras quién es que te pide agua. Y eso a mí me, me chocó. ¿Cuántas veces usted no anda por ahí por la calle, hay gente que se acercan y le dicen a usted algo, dame esto, lo que fuera? Y uno lo mira, en la apariencia sigue, la Biblia dice que hubieron personas que operaron ángeles y no lo supieron. Jesús le dijo a ella, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le darías agua. Y él te daría agua a ti, tú me pedirías agua a mí. Y el agua que yo te daré, saltaría para vida eterna. Cuando él le dijo esa palabra a ella, le estaba hablando del nuevo nacimiento. Yo tengo aquí en mi apunte, en el versículo 4.10, 4.10, dice, respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿cómo lo ibas a conocer? Si ni siquiera pertenecía al pueblo escogido de Dios. Escogido de Dios en cuanto a lo natural. Porque yo creo que Dios ya no conocía desde antes de la fundación del mundo. Dios sabe quiénes son los de Él. Y él dice aquí, si tú conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva? Agua viva es agua corriente, así lo busqué. Tengo datos aquí, todos los datos que le estoy diciendo los conseguí en la Biblia de Estudio de las Américas. Él le dice, agua viva es agua corriente. Pero metafóricamente, Él le estaba hablando de la nueva vida en Dios. Fíjense algo. En el versículo 19, versículo 19. Le dice aquí, le digo a la mujer, Señor, me pareces que eres profeta. Eso sucedió porque Jesús, después que le estaba hablando acerca del agua, y la llevó a que ella dijera, yo quisiera de esa agua. Y dice ella, dame de esa agua, para que yo no tenga más sed ni tenga tampoco que volver aquí a buscarla. Y entonces Jesús le cambia entonces el tema y le dice, ve busca a tu marido. Jesús quería llegar a mostrársele a ella como lo que era el Mesías. Porque para el samaritano, ellos creían en los profetas, pero ellos decían que el único y verdadero profeta era Moisés. Y reconocían que el Mesías iba a ser el profeta que en Deuteronomio 18, 18 es anunciado. Que dice que el mismo Moisés dijo, va a venir uno que Dios va a levantar, igual que yo. A él ustedes tienen que oírlo. Entonces, cuando él viene y le dice a la mujer, busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y ella le dice, bien has dicho. Porque cinco has tenido y no ninguno eran tuyos. Y el que tiene ahora con el que vive tampoco es tuyo. Wow, me parece que tú eres profeta, le dijo. Y como ella sabía que él no era Moisés, ¿a quién estaba apuntando entonces? Al Mesías. Porque después más tarde, cuando usted sigue leyendo, le dice, yo soy. Él le dice, yo soy. Mira esto, en el versículo 20 al 22 del capítulo 4. Todo esto se lo estoy dando porque así fue que el Señor me llevó a mí. Dice aquí el 20, nuestros padres, dijo ella, vamos a leer el 19, dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Dice, es el lugar donde debes adorar. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme. Dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ustedes saben que los judíos, de ellos era el pacto, la promesa, los profetas. Vino Jesús de ellos. Pero aquí lo que me tocó es que Jesús le dice a ella, llegará el momento en donde tú no vas a adorar ni en este monte, ni en Jerusalén, llegará el tiempo. Yo tengo aquí en mis apuntes algo interesante. Miren esto, vamos a mirar Primera de Corintios 3.6, a ver lo que dice ahí. Déjame ver, que a veces veo que lo ponen por aquí a los jóvenes. Primera de Corintios, a ver si estoy bien yo. Primera de Corintios 3.6. 3.16, perdón. ¿Qué dice ahí? No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuándo sucedió eso? Después que usted nació de nuevo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué dice Jesús aquí? Jesús me está diciendo a mí que como yo soy templo del Espíritu Santo ahora, donde quiera que yo esté, yo adoro a Dios. No estoy diciendo de que no vengamos aquí a adorar a Dios como pueblo. Porque fíjate que decían, tenemos que ir a Jerusalén, tengo que ir a Poquixi, tengo que ir al Bronx. Nos juntamos, nos juntamos como pueblo para dar culto, porque Dios manda que nos reunamos, nos congreguemos. Pero donde quiera que tú estés, tú eres un templo de Dios. Tú no dependes de esto, ni de cuatro paredes para adorar a Dios. Donde quiera que tú estés, tú puedes levantar tu mano al Altísimo. No es el lugar, es la actitud de tu corazón cuando lo hagas. Ahora, ¿cómo forjamos la actitud del corazón? No, por el conocimiento. Podemos adorar, pero muchas veces no sabemos por qué lo hacemos. Era como cuando los religiosos levantaban al pueblo contra Pablo, contra Pedro, contra Juan. Y tú veías a la gente voceando y cuando le preguntaban, ¿por qué tú haces eso? No sabían. Pero yo creo que Dios quiere un pueblo entendido, que sepa por qué tú ahora puedes abrir la boca y adorar, para que tú valore. En el versículo 23, Jesús trae, que es el versículo tema mío. Jesús le dice, mira, 23 más, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo tengo este apunte aquí que dice, Jesús trae un nuevo significado a la adoración. Esto lo saqué de la Biblia de estudio de las Américas. No son inventos míos. Aquí dice, esta debe de ser en espíritu y verdad. La adoración que Dios acepta es la que se enfatiza a lo espiritual y no lo material. Y también debe estar fundamentada en la verdad. ¿Cómo está fundamentada en la verdad? Cuando yo conozco de Dios, cuando yo estudio a Dios, cuando yo me meto a las profundidades. Por ejemplo, a mí me gusta escalbar. Me gusta saber por qué dice esto. Y yo investigo. A ver. Dice el 24, Dios es espíritu. Espíritu. Debemos adorar a Dios. ¿En qué? En su naturaleza. Espiritual. Oigan esto. Sin las limitaciones de un cuerpo físico. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque mientras nosotros estemos en estos cuerpos, este cuerpo se opone. No lo dice, no lo dice, creo que en Primera de Pedro que habla de que los deseos de la carne se oponen y batallan contra el alma. No dice la Biblia que mientras estemos en estos cuerpos nos hace débiles. Entonces, toda ofrenda que yo presente delante de Dios, si no es en Cristo Jesús, no es perfecta. Entonces, aquí dice, yo tengo que adorar a Dios y así Dios quiere que todos le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando decimos en espíritu, estamos hablando de su naturaleza. Entonces, yo veo que Jesús a Nicodemo, Juan 3.3 y Juan 3.5, Jesús habla con Nicodemo y le dice, mira, es necesario nacer del agua y del espíritu para que pueda ver el reino. Y creo que donde dice en el 3.5, le dice también lo mismo, le dice que si no nace del agua o no nace de nuevo, dice, no puedes entrar en el reino. Entonces, me está hablando de un nacer de nuevo. Tiene que pasar algo en nosotros o en ese tiempo cuando Jesús estaba, todavía nadie había nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Oh, Dios me salva y me hace nacer a una vida nueva. Nacer de nuevo en el espíritu. Porque ya tú naciste. Dios te hace nacer de nuevo en el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Miren esto. Para que vean algo antes de yo y me llamo del espíritu. Si miran a Filipense 3.3. Filipense 3.3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A mí me gusta lo que dice la Biblia de las Américas, porque él dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Ustedes saben lo que es una circuncisión, sin embargo aquí el apóstol personaliza y dice, yo soy la circuncisión. Tú eres la circuncisión ahora. Inmediatamente yo miré eso que usted pensó. Yo de una vez cogí un vuelo y me fui a Génesis 17, donde Dios le dio la circuncisión a Abraham. Que tenía los 29 años, le dio el pacto. Allá fui yo a estudiar entonces. Y averiguar, digo déjame ver la circuncisión, como era que hacían, cortaban esa carnita que se caía, solo lo enterraban, papá, papá. Lo estoy leyendo, buscando. Digo, pero Señor, me acuerdo que tu palabra dice que tú andabas buscando adoradores que te adoraran en espíritu y en verdad. Y lo hacía desde que Adán cayó. Por eso me hizo coger entonces otro vuelo e irme más allá. Y llegar allá donde Adán, donde Adán falló. Dios hizo al hombre y el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Cuando el hombre cayó en Adán, espiritualmente murió. Ese espíritu se desconectó de Dios. El hombre quedó siendo un alma y un cuerpo dirigido por sus emociones, como los animales. Pero Dios siempre lo miraba con misericordia. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, todo eso ya estaba estipulado. Que pasara. Pero Dios buscaba su propósito. Que en Adán los hombres le adoraran en espíritu y en verdad. Pero como el hombre murió al espíritu, se desconectó de Dios. Aunque Dios siempre lo rodeaba, siempre lo buscaba. Era igual que nosotros. Nacimos y andábamos en el mundo. Hay gente que creen que porque la familia cristiana, yo ya, yo soy una familia cristiana de pequeñito. Eso es mentira del diablo. El cristianismo no se hereda. Hay promesa. Y el que es entendido, le dice a Dios, Señor, sígueme forjando. Sigue haciendo tu obra en mí. ¿Sabe por qué? Porque dice, haz en mí tu obra para que en nuestros hijos se vea tu gloria. Y Dios te ha prometido de que si tú le sirves a Él, tus hijos vendrán. Tenemos que creerlo. Creer a la palabra. Y esa palabra crea en ti una firmeza, un compromiso. De no creer que todo lo que nos ocurre, ah, es porque el diablo me hizo esto. Y Señor, ¿y por qué tú permites que él haga aquello? No, todo está ya determinado para ti. Y todo lo que a ti te ocurre, Dios simplemente lo que está haciendo es mirando tu actitud. ¿Cómo se fortalece tu fe? Y lamentablemente la fe no se fortalece cuando las cosas te van bien. La fe se fortalece cuando tú estás en el aprieto. Cuando tú, al igual que Jesús, suda sangre y al final del día le dices, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y se cumple en nosotros lo que dice el libro de Lucas. Cuando tú tomas la decisión por el Señor, como Dios sabe que nosotros somos ambivalentes, de una vez Él manda a su ángel que nos fortalezca para que no nos devolvamos para atrás. Y eso yo lo sustraigo de que Él le mandó el ángel a Jesús. Y si yo miro que Jesús me representaba a mí, pues lo más seguro era que yo me iba a volver para atrás. Le mandó a su ángel para que lo fortaleciera. Ustedes saben que Cristo no murió como Dios. Murió como un hombre. Entonces, como le venía diciendo, Adán cayó ese espíritu, murió a la relación. Cuando llegó el tiempo, Dios levantó a quién? Abraham. Levantó a Abraham. Y Abraham, en el capítulo 17, Él le da el pacto. Dice, vamos a hacer un pacto. Y le dice, este va a ser un pacto que no es solamente para ti, sino para tus generaciones. Dios se propuso salvar. Y le dijo, la señal del pacto va a ser esta. Al octavo día, al octavo día, todo varón será circuncidado. Y Abraham, así empezó, digo yo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, empezó a multiplicarse. Ustedes saben. Y todos ellos iban y se circuncidaban porque era un mandato de Jehová. Y eso era lo que lo identificaban a ellos como parte de ese pueblo y merecedor de esas promesas que Dios le dio a ellos. Pero fíjense que esas promesas, aunque fue un pacto incondicional, pero ese pacto incondicional que hizo Dios con Él, de que te voy a salvar a ti y a tu familia, lo iba a hacer a través de uno de la descendencia de Él, para el cual el pacto no iba a ser incondicional, sino condicional. Porque Cristo, lo que ahora Dios te dio a ti de gratis, a Cristo le costó la vida. Tenemos que entender estas cosas. Entonces, yo veo que en la palabra de Dios, me dice a mí, que hizo el pacto con Él. Y yo decía, Señor, ¿y cuándo se cumple? ¿Cuándo se cumplió ese pacto? O cuando tú naciste de nuevo. Pero eso es algo muy, muy, muy fácil de decir. El Señor me mostró que esa circuncisión que le dio a Abraham, ya se llevó a cabo. Por eso que dice en Filipenses 3.3, dice que nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Lo llevó a la crua y lo mataron y lo enterraron y lo metió a la tierra. Y después se levantó un hombre espiritual. Entonces, ese cuerpo que Él enterró, que no fue el que se levantó, ese cuerpo que Él enterró, representaba ese prepucio que fue cortado. Y los que están en Jesús ahora, ya en Jesús están circuncidados. No dice que el cuerpo pecaminoso y carnal, Él lo cortó. Ya en Cristo Jesús, eso se cumplió en nosotros. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Salmo 51, versículo 10. Cree en mí, oh Dios, dijo David, mil cuatrocientos años antes de Cristo. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es una mente limpia. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Esa palabra renovar. En la palabra, significa ser nuevo, reconstruir, renovar, restaurar. David estaba diciéndole a Dios, Señor, reconociendo, vamos a decir así, en mí, mi espíritu está muerto todavía. Revívelo, hazlo nacer de nuevo. Cuando el hombre pecó y murió en el espíritu, murió en el espíritu, se desconectó de Dios. Si ustedes miran, por ejemplo, a Ezequiel 36, cuando él dice, yo te voy a poner un espíritu nuevo. Y dice que dentro de ese espíritu nuevo yo voy a poner mi espíritu. Si ustedes ven el versículo que sigue, el 11. 51, 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Por qué dice que no lo quites? Dice, dame un espíritu nuevo y no me quites el santo espíritu. Porque en Ezequiel dice, te voy a dar un espíritu nuevo. Y dentro de ese espíritu nuevo te voy a poner mi espíritu que te guíe ahora. Entonces entiendo yo que ahí en el 10, David está diciendo, renueva mi espíritu, como él lo dice ahí. Pero hazlo nacer de nuevo lo que está diciendo. A veces hablamos de nacer de nuevo y pensamos como que no lo ubicamos, es en el espíritu. Silencio. Yo espero que estén cantando y no que se me duerma. Vamos a Ezequiel 36. Del 26 al 27. Dice el 26. Os daré un nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí dice él que no va a dar un espíritu nuevo. Va a ser nacer de nuevo nuestro espíritu. Yo puse aquí, ¿por qué Dios dice pondré un espíritu nuevo? Yo mismo me contesté y puse, porque espiritualmente estábamos muertos. Si vemos, por ejemplo, yo tengo aquí en Génesis 2.7, dice que Dios sopló, cuando hizo el hombre, aliento de vida. Aliento de vida, esa palabra ahí, ese soplo, ese aliento de vida en Neshama. Que es inspiración divina, aliento de vida. Eso fue lo que el hombre perdió cuando pecó. En David, David clama, dirigido por el espíritu, a que eso se cumpla. Que volvamos a nacer de nuevo para poder adorar a Dios como Dios quiere. ¿Cómo es que quiere Dios? En espíritu y en verdad. Entonces, miren. En Filipenses 3.3 dice, nosotros somos la circuncisión, dice él. Los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. Ahí te está diciendo, vamos a adorar a Dios en su naturaleza. Y vamos a adorarlo en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque en verdad, él está diciendo, yo adoro en Cristo. Y cuando decimos en verdad, estamos diciendo, yo entiendo todo lo que Cristo hizo por mí. El diablo se ocupa de traer pensamientos contrarios, hacernos fluctuar en la fe. Ese es su trabajo. El trabajo mío es mantenerme confiando en él. ¿Por qué confiando en él? Porque yo vivo fallando. Si se levantara un hombre que pudiera decir, yo hice algo, entonces el sacrificio de Cristo lo haría inútil. Porque solamente por él y solo por él vamos a entrar a la presencia de Dios. Hay lugares donde te dicen a ti, sin santidad no se verá, no van a ver a Dios. Pero no es la santidad tuya la que te están pidiendo. Tú vas a ver a Dios porque vas a entrar en la santidad de Jesús. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es agarrar a Jesús. El enemigo más grande que yo creo que tenemos los cristianos es creer que somos santos. Porque yo soy un santo, porque yo puedo. Dios me ha enseñado a mirarme en la palabra. Y cuando me miro en la palabra me veo débil. Incapaz. El querer está en mí porque lo dice la escritura. El querer lo bueno, caminar recto, no fallar, está en mí. Y yo lo deseo, pero tampoco empiezo a caminar, me tuerzo. Cada vez que miro la escritura me miro en el espejo de ella. Y me doy cuenta cuán débil soy, cuán incapaz soy. Y eso, ¿qué produce en mí? Un más alto deseo de tener a Cristo cerca. Porque nosotros estamos en un cuerpo bañado. En un cuerpo en donde mordemos la mano de aquel que me alimenta. Mientras tenemos una necesidad o buscamos al hermano. Pero tan pronto yo estoy cómodo ya ni lo veo. Así somos. Maldito el hombre que cree en el hombre, dice la escritura. Y Dios sabe por qué lo dice. Tenemos que confiar en Dios. Nuestra esperanza está en Cristo. La Biblia dice que Él fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Yo soy de los que creo que fue tentado en todo de acuerdo a mi semejanza. Y en lo que yo voy a ser tentado en un futuro, ya también Él lo pasó por mí. Librenos, Jehová, de ser una iglesia que se crea perfecta, que ya no necesita a Cristo. Al contrario, una iglesia que se reconoce a deudor a todo tiempo. Que si Dios en su misericordia ha querido revelarnos el reino. ¡Gloria a Dios! Pero para ser los más deudores. No para sentirnos merecedores. Ni más grandes que los demás. Al contrario, para salir a vocear a la gente. Vengan, entren. Tengo aquí mi apunte. Dios hizo nacer de nuevo en el Espíritu. Y en ese Espíritu puso su Santo Espíritu. Eso fue lo que le leí allí. Entonces, en Romanos 2.29, ¿qué dice ahí? Fíjate que vengo ahora en el tren desde Adán. Vengo ahora subiendo al pacto nuevo. Ahí dice, si no que es judío. El que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en el Espíritu. No en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, me está hablando ahora. Cuando él dice, nosotros somos la circuncisión. Aquí está diciendo él que así como Jesús mandó, digo, Dios, Jehová mandó a Moisés a circuncidar su pueblo, a entrar en el pacto y todo eso. Aquí está diciendo ahora que en el pacto nuevo, por la obra que Jesús vino y hizo, ahora Dios tiene la capacidad de circuncidar mi corazón. Ahora, el corazón es nuestra mente. El hombre es lo que piensa. Ahora, la circuncisión es la del corazón. Es como, por ejemplo, cuando Jesús vino, él le decía a los fariseos, le decía hipócritas. ¿Por qué le decía hipócritas? Porque los fariseos querían formar a la gente y limpiarlo por fuera. Eso lo hemos leído un millón de veces. Y le pasamos por encima. Y él decía hipócritas, ¿por qué ustedes no lo limpian primero por dentro? Pero limpiar por dentro es para que tú también te des cuenta que tú no te puedes limpiar por dentro. Yo te puedo dar palabras, yo te puedo, mira, meter la palabra hasta por los oídos. Y si Dios no obra, nunca tú te vas a limpiar por dentro. Porque solamente Dios te puede limpiar por dentro. Solamente Dios te puede circuncidar a ti el corazón. Yo te puedo enseñar palabras. Pero tengo que orarle a Dios para que Dios te las revele. Jesús le dijo hipócritas, limpien el vaso por dentro primero para que por fuera se vea limpio. Y hay gente que creen que lo pueden hacer. No, es para que te des cuenta que tú tampoco puedes. Por eso fue que Pablo dijo, Damos gracias a Dios por Jesucristo. Porque en Él, Él nos ha dado la victoria. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque Pablo trató todos los medios y se dio cuenta que él no podía. Que Dios nos ayude y traiga en nuestra memoria todo lo que Dios ha hecho. Porque aún nosotros siendo cristianos ahora, si no es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si no es porque el Espíritu Santo se te mete al medio muchas veces. Estuviéramos dando vueltas, revolcándonos como un cerdito otra vez en el muladar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y yo le preguntaba al Señor acerca de eso. Hay una firmeza que viene de Dios. Que tú te mantienes firme, aún caído. Es posible que esté así caído, pero creyendo que mi Dios vive. ¿Y quién me va a levantar? Estoy firme. No es por tu condición, es por el que te lo prometió. Mi firmeza viene de Jehová. Si caigo para mi Señor, caigo. Y si me levanto, me levanto para mi Señor. Porque en último análisis, como dice el pastor, si me caigo, ya el Padre lo sabía. Y si no lo impidió, ¿por qué quiere decir algo a mí? Por eso la palabra enseña que no juzgamos a nadie. Que no pongamos a juzgar ni a criticar a nadie. Sino que esperemos que Jesús venga. Y Jesús va a declarar todas las cosas. ¿Por qué el hermanito se fue? ¿Por qué vino? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se levantó? Eso no tenga usted en juzgar. Lo de usted es pedir misericordia por su hermano. Efesios 2.18. Efesios 2.18 dice, porque por medio de un, por medio de él, los unos y los otros, vamos a decir, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué significa eso? Para mí, yo lo que miro ahí, que Jesús es la llave. A Jesús no lo podemos dejar en ningún lado. Todo lo que yo haga, todo lo que yo pueda hacer, yo necesito que Jesús esté a mi lado. Y yo no diría que esté a mi lado. Yo diría que esté conmigo, yo en él y él en mí. Yo estuve leyendo, hay un versículo que dice, que el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. Eso me parece que está en el Primero de Corintios, creo que, de Corintios y algo así, no me acuerdo bien, pero me viene el versículo ahora a la mente. El cristiano nacido de nuevo, aquel que tiene un espíritu restaurado, aquel que clama lo bueno, como dice Pablo, el querer, el bien está en mí, pero el hacerlo no está en mí, dice Pablo. Y en el capítulo 13 del libro de Hebreo, versículo 21, dice, dice, que Dios, o sea el Señor o el Padre Jesús, Jehová nos haga apto para toda obra buena. Para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es que hace lo que es agradable delante de Dios? Soy yo, es él en mí el que lo hace. Hermano Rafael, entonces usted está diciendo que uno no tiene responsabilidad, sí, porque acuérdate, cuando Dios compró tu casa, la encontró sucia y vacía. ¿Ok? Él no se fue y la dejó para que el otro viniera, no. Yo creo que esa parábola que dijo el Señor se refiere a los gentiles, que se le beneficia, lo sanan y no vuelven al Señor, sino que se van y el diablo vuelve. Pero la Biblia me enseña a mí que el día que él compró mi morada, la tuya, tu casa, él metió al Espíritu Santo a vivir ahí y la selló como propiedad de él. Entonces quiere decir, quiere decir que yo no hago lo que yo quiera, yo hago lo que Dios me permite a que yo haga. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, es todas las cosas. Llegará un día en donde daremos cuenta en el cielo de lo que hayamos hecho mientras tuvimos en el cuerpo, sea bueno o malo, dice la Escritura. ¿Lo han leído? Porque Dios está consciente que en la vieja naturaleza de nosotros vamos a hacer cosas malas. Lo nuestro es mantenernos firmes en la fe. ¿Cuál? En la verdad. De que Cristo pagó. Cristo me eximió. En Cristo estoy libre de culpa y salvo de la ira de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar un pecador redimido por Cristo, pero es pecador o caso usted no peca? Yo peco. Y que yo pueda venir a Dios y que Dios no me consuma. ¿O usted cree que porque usted aceptó a Cristo ya usted no peca? Señor, pisen, pigan los pies en la tierra, señores. Aprendamos a valorar lo que Dios ha dado para que con convicción y razón, cuando alguien no demande de cuál es el gozo que tenemos de salvación, podamos explicarle, no simplemente, ah, que Cristo me salvó. Eso lo veo yo ya en otro tiempo. Dime algo que me llegue al corazón. Por un mismo espíritu entramos al Señor. Cristo es nuestra llave. No nunca lo minimicemos. Porque si no fuera por Él, nada de lo que hacemos lo vamos a poder hacer. Jesús dijo de esta manera, sin mí nada podéis hacer. Muchas veces, como yo digo, muchas veces oímos que decimos, tenemos que hacer esto, hacer aquello. Y yo entiendo lo que quieren decir, pero a la larga tenemos que decir, si Dios me lo permite, si Dios me ayuda a hacerlo, yo lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo bien para Dios. Porque el querer está en mí. Pero el poder hacerlo, no está en mí. Dios tiene un tiempo. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Tú ve hoy, yo estaba sentado ahí y yo veía las alabanzas. ¿Cómo fluían? Inspirada por el Espíritu. Porque cuando adoramos, tiene que ser en el Espíritu. Yo tengo un apunte que me lo trae el Señor ahora. Dice aquí, yo tengo aquí, la verdadera, esto lo tomé de la reina, de la Biblia de estudio, de las americanas. Dice, la verdadera adoración espiritual se manifiesta en quién? En Jesús. Ahora, ¿por qué se manifiesta en Jesús? Por favor, pónganme el versículo Juan 1.18. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio, jamás. Podemos ver en cualquier librito por ahí que dice, no, que vieron a Dios, que Dios se le apareció, por ahí dice, que nadie ha visto a Dios. Nadie. Y dice, el unigénito, el hijo, que dice, que está donde? En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que venir en el Hijo. Mi alabanza, mientras más conozco de Dios, valoro más a Dios, y lo veo más digno de mi reverencia, alabar, adorar a Dios, es una actitud de corazón, no de posición, de corazón. Y como pensamos hablando, todos somos templo de Dios, en el Espíritu. Yo estaba allá atrás, y con esta palabra vino a mí, yo miraba, imagínense que cada uno de ustedes, tenga un lugar del mundo, no importa donde sea, y usted levanta manos santas, Jehová, usted está adorando. Pero en tu mente, tú tienes que saber lo que está haciendo. ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque ya tú fuiste liberado, y la Biblia enseña, que ya tú te uniste a Cristo, y tú eres un espíritu, dice que el que unimos a Cristo, dice que es cuando tú, dice, es colado, creo que dice la palabra, es la palabra original colado, y dice que cuando tú pegas, uno con el otro, mi espíritu ahora, está pegado del de Jesús. Por eso, cuando yo vengo y adoro, es porque Cristo está adorando conmigo. La perfección de mi adoración, es que Cristo esté adorando conmigo. Porque si soy yo, entonces es carne y sangre. Hermano Rafael, entonces, ¿cómo yo sé? Carne y sangre, ¿no? Cuando Dios está en el medio, hasta los pajaritos saben que Dios está ahí. Usted ve aquí hoy, para mí, Dios estaba en la alabanza. Cuando el siervo subió, él siguió lo mismo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué yo voy a decir? Él lo está diciendo todo ahí. Pero en vez de, poner los ojos en la gente que está aquí adorando, del hermano que viene, glorifiquemos el de arriba. Que a ese le costó la vida, tener a esos hombres y mujeres aquí ahora. Porque pasaron muchos años en donde el Padre dice que buscaba adoradores que lo adoraran en su naturaleza. Bienaventurados y adoradores y adoradores no simplemente son los que cantan. Usted es un adorador. Donde quiera que tú estés, tú eres un adorador. No te dejes confundir, ni te dejes engañar por el diablo. Porque el diablo te hace caer y te dice a ti, tú dañaste el templo. Mentira del diablo. Ya no me va a engañar más. Ya Él te liberó. Y como yo digo, yo ahora estoy caminando aquí, no suena mi cadena porque esto es una alfombra. Si no se diera, cuando yo voy caminando. Porque el Señor me liberó, porque ya tengo los grilletes puestos. Y eso me lo va a quitar Él cuando Él venga. No dice la Biblia que Él cuando Él venga, quitará la presencia del pecado de nosotros. No lo dice. Y nos dará un cuerpo nuevo. Por tanto, Rafael Sánchez anda caminando con sus cadenas, como yo digo. Y habemos mucho que la agarramos y la levantamos para que no suenen, pero ya las traigo aquí. Calladito aquí. Pero gracias, damos a Dios que aunque sea con mi cadena, yo lo alabo. El diablo se va a quedar sin oficio con un pueblo entendido. Cadena sí, y Él lo sabe, pero Él me llamó. De que tú me puedes culpar a mí. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Sí, Él me justificó. Seamos genuinos. Sin caretas delante de nuestro Dios y de nuestros hermanos. Que Dios nos llene de la misericordia que el Padre tuvo para con nosotros. Que Dios ponga en nosotros el deseo de dar más que de recibir. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay mucha gente sin esperanza. Y muchas veces nosotros mismos los cristianos, ¿sabe qué? Muchas veces no nos comportamos a la altura que deberíamos ser. No creemos con nuestro comportamiento que somos mejores que los otros. A Jesús lo criticaban porque un día se metió en una comida que hicieron donde le vi cuando Él lo salvó. Y dice que eso estaba lleno de publicanos ahí. Y sabemos que los publicanos eran ladrones. Y de una vez empezaron los escribas y fariseos a decir ¡Ay! ¿Pero qué es lo que hace el metido ahí? ¿Pero cómo va a ser esto? Y Jesús, ¿qué le dijo? Los sanos no necesitan de médico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar metidos donde están los enfermos. Aplíquelo. A veces vamos a un convite de una familia. Y a veces salen bravos con uno. Porque de que tú llegas ya tú quieres que todo el mundo cambie a lo que tú eres. Y yo no veo que Jesús hacía eso. Jesús se sentaba y compartía. Contigo. Y hablaba contigo. Y si tenías que venir y corregirte algo Jesús te corregía. ¿Por qué? Porque la verdad es el escáner. Yo te digo la verdad estás fallando en esto. Pero te digo hijita el Señor te dice no peques pero acuérdate que si pecas tiene un abogado. Esa es la misericordia. Muchas veces vivimos criticando al otro pero no le decimos cómo debes salir del charco. Y me creo mejor que ellos. No. Que Dios nos haga pasar. Que Dios nos pruebe. Que Dios nos llene. Porque muchas veces aprendemos misericordia cuando tú has visto la misericordia de Dios en tu vida. Yo le he visto en la mía. Por eso no me creo mejor que nadie. Porque me veo en la palabra y veo lo débil que soy. Si estoy aquí es por la misericordia de Dios en este día. Un pueblo entendido que ahorita cuando yo termine y alabemos lo hagamos con con conciencia de lo que le costó a Jesús el purificarte el darte un espíritu nuevo el estar contigo para ponerte aquí a adorar porque no eres tú es él en ti el que danza el que se gloría en medio de toda la congregación Miren el Salmo 22 vamos al Salmo 22 22 esta mañana esta mañana cuando yo estaba meditando en esto ustedes saben que cuando uno va a traer una palabra uno se pone como una mujer que está de parto porque vive Jehová delante de quien estoy que si usted se pone a hablar conmigo hay un banco yo duro el día entero hablándote del Señor y no tengo que usar la Biblia y fluyo pero cuando hay que decir algo que tú sabes que no viene de ti sino que Dios entonces uno está se pone como de parto uno estudia 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 yo le pedí al Señor dame algo con lo que yo pueda terminar este mensaje y lo que me vino fue eso y cuando lo leí yo dije pero ven acá hay que leer varios versículos pero digo esto tiene que ver todo con lo que tú me estás dando Señor y yo quiero terminarlo así porque yo creo que en este salmo se reconoce lo que Dios ha hecho con nosotros amén así que conforme yo vaya leyendo ustedes pueden irme poniendo el próximo el próximo versículo hasta donde ya yo me vaya a parar y así yo quiero terminar esto dice que anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré cuando usted cree que así sé que él te alabará usted cree que es el que va adora a través de ustedes dice aquí los que teméis a Jehová alabar y glorificarle quienes son esos los que temen a Jehová cuáles son los que temen a Jehová no un temor de miedo sino es reverente es respeto de quien es él y quien soy yo él merece todo reconocimiento dice acá glorificarle descendencia toda de Jacob y tenerle y temedle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido están oyendo eso es misericordia ni de él escondió su rostro no escondió su rostro para nosotros sino que cuando clamó el que lo oyó porque nuestro Dios es misericordioso nuestro Dios es fiel nuestro Dios no falta su palabra nuestra infidelidad no afecta la fidelidad de Dios de ti será mi alabanza en la gran congregación mis votos pagaré delante de los que te temen comerán comerán los humildes y serán saciados alabarán a Jehová los que buscan y vivirá vuestro corazón para siempre esa palabra se la dejo en el corazón bendeciremos a Jehová en todo tiempo no mirando nuestra incapacidad no mirando nuestra aflicción Él es merecedor de que si estamos aquí en este día digamos Señor quiero alabarte con convicción porque yo sé que yo vivo en ti y tú en mí gracias yo te doy Señor en el nombre de Jesús Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga San Pedro $16 $24 $23 $25 $45 $25 $2 $5 $24 $25 $25 $8 $$$ $25 $25 $30 $$25 $50 $25 $25 $55 Gracias.